¿Qué pasa con Villasanti? De hacer gol, de crear daño y este es el primero, ¿no? Del equipo local, que aprovecha muy bien los rebotes, que sabe que los centros son una posibilidad de gol para abrir el partido y este Arrismenti en esta jugada de primera, que lo deja sin chance al arquero Carvalho para poner el 1 a 0. Ahí está, el arquero siempre, como te dije, siempre espera un segundo toque. Y este es el segundo, fíjate el movimiento de Prado, donde arranca para meter ese cabezazo, lo deja prácticamente parado al arquero de la U, que vale el esfuerzo que da, pero no va a quedar nunca porque es una pelota que se le cuelga por el segundo palo. Pero el movimiento de Prado es muy bueno. Le gana Schuller en la pelota aérea, se la pone lejos, lejos del alcance del arquero. Y me parece que el segundo tiempo fue de trámite. Para mí me parece que la gente del Integra lo supo manejar bien, me parece que el ingreso a Arroyave le hace muy bien al partido, lo abre, le crea más espacio para el chiquito ese, Garcino González, ¿no? Y aparecen las figuras importantes de Benicasa atrás, el mío Villasanti, Penalillo, y termina ganando a B, y esta es la U. Esta creo que es la única de un universitario, ¿no? Totalmente de acuerdo, la única. Ambos equipos sabían lo que se jugaba, pero me parece que lo entendieron durante los primeros 10 minutos. A partir del minuto 11, quien asumió, quien entendió que como local, quien entendió que tenía que arriesgar, que asumir esa condición de localía... Tuvo más determinación. Exactamente, exactamente. Para lo que se jugaba, yo creo que quien asumió verdaderamente la responsabilidad y el compromiso fue el equipo local, Intigas. Y encontró, encontró en los goles la respuesta a lo que había pretendido, a lo que había insinuado. Después la U a cuenta gotas. Los primeros 10 minutos, esa pelota que acabamos de ver con Christopher González, pero en líneas generales, más nada. Después, lo fueron llevando, Intigas fue llevando el partido, lo fue controlando, manejando, y esperando a que termine el encuentro y acabar como puntero con 18 puntos. Ahí están los números del partido, 9 remates de Intigas.